2. Agentes investigadores del área de homicidios de la Subprocuraduría de Justicia en Celaya dieron a conocer este lunes que fueron localizados siete casquillos calibre 40 mm en la ejecución del policía Álvaro Ortiz, suceso que recordemos ocurrió la mañana del domingo en Apasuel Grande. Las autoridades municipales en Celaya confirmaron que el elemento asesinado había salido de turno y justo se dirigía a su domicilio en Apasuel Grande cuando fue ejecutado. De momento se dio a conocer que el oficial tenía solo un par de meses dentro de la corporación en Celaya, ya que tiene ingreso del pasado mes de julio, esto lo confirmaron autoridades de la dependencia municipal. De acuerdo con el peritaje realizado, la víctima presentó impactos de bala en cráneo y tórax. Aún todavía continúan realizándose las investigaciones de este suceso, el cual suma la lista, un elemento más de policía ejecutado en el municipio de Apasuel Grande. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.